Yo, oye ya tu sabes, este pelado huilo el chamaquito Tirando un desahogo pa' la gente que se identifica Yo me levanto dando gracias por un nuevo día Abro la luz de mi ventana, pongo el estadía Hablé con Dios y le dije que no le fallaría Que todos mis pecados Él me los perdonaría A veces no hablo con mi madre, por eso es que lloro No tengo ese cariño porque ya no valgo oro Solo mi madre sabe todo lo que yo he pasado En ocasiones adelante de ella me he drogado Viejita linda, solo espero que no me abandones Dame la fuerza pa' salir de estos callejones Me encuentro acorralado, sin salida, sin cojones Si algún día me muero, espero que tú me perdones Yo sé por qué esta canción yo la tengo que escribir La muerte me ha llamado y siento que me puedo ir Yo sé que de este mundo nadie se quiere morir Pero va a ser lo necesario pa' ya no sufrir Vengo de un barrio humilde donde pase mi largueza A mis 14 meses tuve un golpe en la cabeza Salí del hospital y una voz me dijo reza Alaba a tu señor y ponle fin a tu pobreza No me gusta juzgar pero no sé lo que pensaron Yo soy pelado huilo y conmigo se equivocaron Ahora pónganse en fila a todos los que me humillaron Cuando yo tuve preso ustedes no me visitaron Hoy me levanto dando gracias por un nuevo día Abro la luz de mi ventana, pongo la estadía Hablé con Dios y le dije que no le fallaría Que todos mis pecados él me los perdonaría Yo me levanto dando gracias por un nuevo día Abro la luz de mi ventana, pongo la estadía Hablé con Dios y le dije que no le fallaría Que todos mis pecados él me los perdonaría